Acéptalo, Emperatriz. Te quedaste con ganas de más, ¿verdad? ¿Quieres que te dé lo que Alejandro no puede darte, verdad? Ay, ¿qué te pasa? Manuel, ¿te sientes mal, eh? No, no te preocupes, eso es normal. Tú conoces los síntomas. Porque es la misma droga que tú me pusiste a mí aquel día en el hotel, desgraciado. Estúpida. No te vas a salir con la tuya. ¡Miró! ¡Guerrero! Manuel, ¿te lo advertí o no? Te dije que me ibas a pedir perdón de rodillas. Si me vas a matar, mátame. Hazlo ya, cobarde. Hazlo. Cobarde. Es no, eso sería una salida muy fácil. No, Manuel. ¿Recuerdas que me dedico a la publicidad? Tengo una idea brillante, mejor para ti. ¿Qué vas a hacer? Cuando despiertes, vas a ser un poquito diferente. Digamos que alguien... Menos varonero. ¿Oyes? ¿Captas? Y créeme que es lo menos que te mereces por haberte metido con mi hija, con mi madre y conmigo, desgraciado. Esas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado. Porque con tantito que salga mal, puede tener un resultado letal, Manuel. Muy letal. No, no, no te preocupes. No te va a doler, Nadita. Finalmente, solo te voy a quitar algo que siempre has tenido de más. Ah, ni te esfuerces en querer gritar, ni patalear. Nada. En caso de que pudieras, tus guaridas están muy ocupados uniendo. Ay, pareciera que tomaron lo mismo que tú. Bueno. A ver, Manuel, ¿cuál te gusta más? ¿El violeta o el blanco? A mí el violeta porque sirve para transmitar lo malo en lo bueno. Vamos a hacer algo positivo por la humanidad. ¿No quieres un último deseo, por sí? ¿Ya lo puedo cumplir? Un whisky. ¿Quieres un whisky? Ahorita te lo busco. Respóndeme, Quimera. ¿Dónde está Armando? ¿De quién me estás hablando? Conozco a muchos Armandos. ¿Cuál de ellos es el que te interesa? Te estoy hablando de Armando Mendoza. Armando Mendoza. Ah, Armando Mendoza. ¿Qué no estaba muerto? Es exactamente lo que yo quiero saber. Pues yo creí que estaba muerto porque en la parranda no lo he visto, ¿eh? Yo sé que estuve en esta casa, eso lo sé. ¿Qué? ¿Por qué no me dices de una vez dónde está y dejas de jugar conmigo? Mira, yo soy bailarina y cabaretera, no soy psíquica. ¡Quimera, por favor! Bueno, y si estuviera vivo, ¿por qué yo lo tengo que saber? ¿Por qué no dejas de darle vueltas al asunto? Si sabes dónde está Armando, lo mejor es que me lo digas ahora mismo. ¡Uy! Suéltame. ¿Qué tú qué crees? ¿Que vas a venir aquí a mi casa a darme besitos y con eso me vas a contentar? Pues fíjate que no. Espera, te lo juro. Por lo más sagrado. No te estoy mintiendo. Estaba hablando con mi mamá. No te creo. Ah, ¿no? No te creo, no. ¿No? ¿Y por qué tendría que mentirte? ¿Por qué no me crees? Pues porque tú me dijiste que habías crecido solo, que te habías enfrentado a muchas cosas y yo pienso que tú no creciste con tu mamá. Pues sí es cierto todo lo que te dije. Yo crecí como un niño huérfano porque mi mamá nunca se ocupó de mí. Y mi papá... ni siquiera lo conozco. Entonces cuéntame. Cuéntame. ¡No te la vas a llevar! ¡Uy! ¡No te la vas a... ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Por favor, no! ¡No le peguen, papá! ¡Dime! ¡No le voy contigo, pero no le peguen! ¡No le peguen, no le peguen! ¡Dime! ¿Estás bien? No hay que arrasar por la que no te rompo siete botellas en la cabeza, imbécil. Es porque está tu hija frente. ¡Es tu hija, estúpido! ¡Te voy a encontrar! ¡Te voy a encontrar! Torino, levántate, vámonos. Soy honrado y te voy a cumplir. ¡Estefán! ¡Estefán! ¿Qué es esto, David? Elisa, por favor, déjame explicarte. Espérate, yo confío en ti. Yo vine a tu casa. ¿Qué es esto? Elisa, por favor, no te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga? Tiene una explicación. ¿Por qué tiene una explicación de esto? ¿Eres un pervertido o qué? Yo vine a tu casa, confío en ti. Me estás... Mira, Elisa, no, no fue así. No, por favor. Explícame. ¿Qué son estas malditas fotos? Explícame qué son esas malditas fotos. ¿Quieres ver tantito, Manuel? ¿Ya llegó la hora? ¿Sí o no? No, sí. Mejor, mejor que lo veas. Ah, nunca debiste haberte metido con mi familia. Esa estúpida amenaza que le hiciste a mi hija, Esther. Debiste haberte la tragado. Y esto, tómalo como un favor, porque ya no vas a poder abusar de nadie más. Ay, tampoco soy tan sádica. Se me olvidó la anestesia, pero te traje mucho hielo. No, no, no te recitas, Manuel. No te preocupes, hice un curso de enfermería. Si no pierdes el conocimiento rápido, posiblemente si te duela un poquito. Lo lamento. Bueno, ya ni modo. Ni modo. No. Mira, Alejandro, si tú solo viniste aquí a tomarme el pelo con esa historia del muerto viviente, lo mejor es que te largues ya de aquí. Yo estoy seguro que tú sabes algo. ¿De qué me hablas? No sé, qué necio eres, qué bárbaro. Entonces, ¿por qué cuando viene con Emperatriz encontramos un pañuelo de Armando Mendoza aquí en tu casa? ¿Pañuelo? Sí, un pañuelo. Bueno, ¿qué sé yo? Pudiste haber encontrado un pañuelo de algún amigo mío, de un primo de mi hermano, tuyo mismo. ¿Qué, Alejandro? Aquí a mi casa vienen hombres. Vámonos quitándonos las máscaras ya. Deja tanto. Esto rollo de ultratumba y háblame directo a los ojos. Como un hombre. Yo sé muy bien por qué estás aquí. ¿De qué demonios estás hablando? Si en algo soy experta en la vida, ese nombre es. Y no te atrevas a negar que me deseas. Por eso inventaste toda esta historia de muertito. Tú lo que quieres es sexo. Acéptalo. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco o qué? Yo no vine a esto. No confunda las cosas. No estoy confundida. Tú sabes que donde yo ponga el ojo pongo las manitas. Voy a ser bien claro contigo. Yo solamente amo a una sola mujer. A una sola mujer. A la emperatriz, ¿sabes? Y la respeto sin dudarlo. No te preocupes. Por mí no hay problema. Yo no le voy a decir nada. ¿Y tú? Será nuestro secreto corazón. Nuestro secretito. ¿Qué secretito? ¿Qué secretito? ¿De qué estás hablando? No rompas ni cosas. Yo solamente vine a tu casa con un objeto de homiclario. ¿Sabes cuál es? Saber dónde está Armando. Pues yo no sé dónde está Armando. ¿Por qué no lo buscamos juntitos debajo de mi edredón? O de mis almohaditas en mi camita. Y a lo mejor allí está. ¿No te gusta? Vamos a... Aosmial, tú y yo, un tío. Aosmial, ¿eh? Y lo encontramos allí. Seguramente está debajo de la almohada. ¿No quieres? Aunque ella no lo diga, yo sé que en el fondo ella todavía sigue pensando que yo soy el culpable de que mi padre nos haya abandonado. Mira, yo lo único que quería era que mi madre me quisiera, pero nunca pasó. Y por eso yo empecé a cambiar. Me salí de la escuela, me metí en la calle, hice cosas muy malas, hasta que caí en el abismo de las drogas. Ahí empezaron las pastillas, empezaron los malos entendidos, los rollos mentales. Pero yo lo único que quería, lo único que en mi cuerpo pedía gritos, era que mi madre me quisiera. Y nunca pasó, nunca pasó. Oye. Yo te prometo que yo te voy a dar todo el amor y todo el cuidado que tú me has dado a mí siempre, ¿sí? No te pongas así. No te pongas así. No te pongas así. ¿Y qué? Desde el primer momento te me hiciste una mujer muy atractiva y... pero tenía muchas ganas de ver cómo... cómo eras. O sea, me actué como un niño estúpido, se me ocurrió tomarte unas fotos, pero no fue... ¿Y qué? ¿Esas fotos qué? ¿Vas y las enseñas en la universidad o qué haces? Por supuesto que no. Era curiosidad. Es que no sé ni qué decirte. Eres un cerdo. No, 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 Elisa. No lo quiero. Elisa. Que me vuelvas a buscar. Escúchame. No te quiero volver a ver en mi vida porque yo confío en ti. No me tocó. Elisa. Nada, nada, no me tocó. Perdón, Elisa. Yo vine aquí para que tú me digas dónde está Armando. No me interesa nada más. Eso dices ahora, papi lindo. Pero espera a que conozcas toda la tienda. A ver si te quedas sin comprar más. Yo lo único que quiero es si me digas dónde está. Yo sé que tú lo sabes y no voy a parar hasta que me lo digas. Y no sé lo que quiero, porque volcamos. lien con Влад Merero guacatelas. Esto es para que no se te vuelva a volver a comer来了. Ni conmigo infeliz. Nunca me he olvidado más en tu asquerosa vida. Dulces sueños. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? No, no. No me puedo quedar así. Eso lo tengo que decir. Bueno. Hola, mi amor, ¿dónde estás? En mi casa. Me voy a poner a trabajar un rato. Ah, yo acabo de llegar a mi casa. Alejandro, te tengo que decir algo. Sí, mi amor, dime. Es que... Quería decirte que te amo. Mejor descansa. Mañana nos vemos, ¿sí? Sí, mi amor, hasta mañana. Yo también te amo. Dios, ¿por qué no le dije la verdad? Después de todo, es la única persona en la que puedo confiar. La única. Nunca me imaginé que hubieras pasado por todas esas cosas, pero... Yo siempre voy a estar contigo. Yo pensé que ocultando mi pasado... Pues que no sé, eventualmente las cosas iban a cambiar, pero ya me di cuenta que el pasado no se puede borrar. No, no, no se puede borrar. Créemelo. Y al final de cuentas, nosotros somos más parecidos de lo que pensamos. Porque yo también crecí sola, crecí sin una madre. Hay muchas cosas, Nicolás, que yo también quiero platicarte. Porque yo no quiero que haya malos entendidos entre nosotros ya, ni que peleemos. No quiero que hayan secretos. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, princesa. Ay, Dios. ¿No se puede saber dónde estabas? Te estuve llamando toda la tarde como a una loca y no me contestabas. Te desapareciste de repente. ¿Qué pasó, emperatriz? Mejor ni me preguntes. Créeme que no lo vas a querer saber. ¿Dónde estabas? Coco, fui a ver a Manuel. Ay, sabía que te ibas a poner muy mal con lo de Esther. ¿Qué querías? Ni modo de que me quedara de brazos cruzados así como si nada. A ver, vamos a sentarnos, ¿sí? A ver, dime la verdad. ¿Qué hiciste? Y se lo espantó a su coco. De yo misma puedo creerlo. Me ofusqué, Federico, pero tenía que hacer algo. Tan solo de pensar que algo le pudiera pasar a mi hija o a sus hermanas o hasta el mismo Alejandro, yo me muero, Coco, me muero. No soporto la idea de pensar que algo le podría pasar a Emperatriz o a alguna de las muchachas. Te juro que traté de controlarme, pero tenía tanta rabia. No pude evitarlo. Perdí el control. ¿Y Alejandro? ¿Por qué no lo llamaste? Porque no sabía qué decirle. ¿Cómo que no sabías qué decirle, Alejandro? No, Federico. No es tan fácil decir algo así. Bueno, ¿y ahora? Sé que tengo que hacerlo, pero no sé... No sé cómo se lo voy a decir. No puedo creer que nos hayamos quedado platicando hasta esta hora. Ya amaneció. Ya sé. Gracias. Nicolás, hubieras llegado a mi vida hace mucho tiempo. En serio. Así me hubiera dado cuenta desde hace mucho que lo de Alejandro era como un espejismo nada más. Pues yo quiero que sepas que nuestra relación no es un espejismo. Y que lo importante es que tú y yo estemos juntos. Siempre, princesa. Yo estoy segura que después de ti yo no voy a amar a nadie más. Y yo estoy seguro que en mi vida nunca hubo ni va a haber una mujer que ame más que tú. Yo creo que lo mejor será que me vaya de aquí. Sí, mi rey. Es lo mejor. Alejandro ya me tiene en la mira. Estoy preocupadísima, la verdad. Bueno, no te preocupes. Yo hoy mismo consigo un lugar donde vivir. Ay, pero ¿dónde vas a ir? Que no te encuentre, ¿no? ¿Cómo crees? A ver, la mejor forma de ocultarse es no ocultarse. ¿Eh? Háblame más claro, no entendí nada. Me voy a ir a un hotel, hombre. No, no te preocupes. Ya sé, te voy a conseguir un cuarto muy lindo en el hotel de unos amigos. Ahí nadie te va a preguntar más de lo que tú quieras decir. Sí, vas a ver. Esto es el colmo. Llevo una hora tratando de concentrarme y de trabajar y no puedo, no puedo. No, pues es que ¿cómo te vas a concentrar después de lo que hiciste? Yo estaría peor. Lo sé, Coco. Cada segundo que pasa me siento peor. Sí. Lo que hice no estuvo bien. No, es que no es que no haya estado bien. Es que es un delito. O sea, ¿estás consciente que si te descubren puedes ir a dar a la cárcel? ¿Qué? ¿Cómo que puedes ir a dar a la cárcel, emperantes? ¿Ahora qué hiciste? ¿Qué hiciste? de esa multidad. ¿Qué es esto? Maldita, maldita, maldita. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien! ¡Figueroa, guerrero! ¿Qué me hiciste? ¡Alguien responda! ¡Alguien auxilio! Señor, señor, ¿pero qué le pasa? ¡No te quedes ahí parada, estúpida! ¡Llama, guerrero! ¡Rápido, ven, llámalo! Sí, sí, señor. ¡Ven, llámalo! No siento nada. No siento nada. ¡Ah! No es fácil explicar. No importa. No importa. Quiero que me digas qué hiciste como para que otra vez te metan a la cárcel. Yo los voy a dejar solos para que platiquen Te prometo que cierro la puerta Sí, Coco, gracias A ver, a ver, a ver Espero que no sea en serio lo que dijo Coco Sí, sí fue en serio Alejandro Esta vez hice algo que nunca me imaginé Que iba a ser capaz de hacer Y seguramente Manuel está viviendo una pesadilla espantosa Pero lo peor de todo es que me siento mal conmigo Porque no me arrepiento de lo que hice No puedo Cómete eso No es mucho, Pedro Pero es bastante difícil de hacer Mauricio ¡Mauricio! Gracias por lo que hiciste por mí ¿Qué hice yo? Me salvaste Para mí, aunque no tengas capa, eres un héroe Los héroes no existen, Steph ¿No? ¿No? Ajá Jame Jame Mete eso Y al rato Al rato tengo que salir Y te voy a dejar Una amiga, ¿ok? Mauricio Mauricio, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¡Mauricio! Estoy bien ¿Estás bien? Estoy bien Siéntate Está bien ¿Cuándo le vas a decir a Alisa? No le voy a decir ¿Pero por qué? ¡Porque no le quiero decir! ¡Cómete ya! ¡Cómete esto! ¡Cómete esto ya! ¡Deja de cuestionarme! ¡Pero tú la quieres, Mauricio! Mauricio, tú la quieres mucho y lo sabes Tienes que decírselo La vas a lastimar más y no lo haces ¡No! ¡No! No Quiero que nadie te diga que los héroes no existen Los héroes sí existen Este cloralex Se quitó las manchas de la playera de Juanito ¡Órale! Y el color está intacto ¡Qué bien! ¡Santa madre de Dios! El tiempo vuela ¡Juanito! ¡Elisa! ¡Ya! ¡Vamos a desayunar! ¡Hijita! ¿Qué pasó, mi David? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? ¿Por qué me saludas así? ¿Estás enojado o qué? Relájate, deberías tomar yoga, pilates O algo que te relajara Tenemos buenas noticias, papá Acabamos de encontrar a un tipo que está muy pesado Al parecer su vieja lo quiere meter a la cárcel Porque lo está acosando de... No sé, un acoso sexual o no sé qué El chiste, carnal Es que necesitamos un abogado del buffet de tu jefe Para que le eche la mano ¿Cómo ves? A ver, Chilo, ¿estás sordo? ¿No escuchaste lo que te dije la vez pasada? Te dije que estoy fuera ¿No lo entiendes? Se acabó Búscate a otro David, no me puedes decir eso Tú y yo tenemos un negocio Y yo ya tengo trato con este tipo A ver, a ver, tranquilo Ok, lárgate ¿Sabes qué? No me andes diciendo Calma, calma Entiéndeme una cosa Tú conmigo tienes un negocio Y no me vas a dejar colgado ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Con quién crees que estás jugando, eh? Vas a ver, imbécil Vas a ver, vas a ver Vámonos Yo no sé qué cosa hayas hecho Lo que sí sé es que no voy a permitir que nadie Óyeme bien Nadie te ponga una mano encima Mira, tú no vas a ir a la cárcel Sobre mi cadáver vas a la cárcel otra vez Se siente también saber que Hay alguien a mi lado que me protege Gracias, mi amor Ahora sí me vas a decir la verdad ¿Qué le hiciste a Manuel? Señor, señor, señor Ya trajimos al doctor Sí, sí, sí ¿Dónde estaban ustedes, imbéciles? ¿Dónde estaban? Lo que pasa que nos drogaron, señor Nadie me van a escuchar Me van a escuchar Se van a repetir ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! Le estoy diciendo que se larguen Ayúdenme, doctor Doctor, por favor, haga algo rápido Mi vida Mi vida ya no va a ser lo mismo No puede ser que esté yo mutilado No puede ser No puede ser ¿Mutilado? Ya Vamos, emperatriz Dame confianza y cuéntame ¿Qué le hiciste a Manuel? Solo lo dejé amarrado Para que sufra el muy desgraciado ¿Amarrado? Ajá ¿Y por qué hiciste eso? Porque ese infeliz amenazó a Esther Si no le ven sus acciones Le iba a hacer algo La acosó Y perdóname, Alejandro Con mi hija nadie se mete Ojalá Ojalá Hubiera tenido el valor De usar esas tijeras y ¿Qué? ¿Tijeras? A ver, espérate Espérate, espérate No, acá hay dos cosas distintas Una cosa es amarrado Amarraste a Manuel Y ahora me hablas de tijeras Emperatriz ¿Qué le hiciste a Manuel? Lo que estás pensando ¿Qué está usted diciendo? Que usted no siente nada Porque no tiene nada Está perfectamente bien La sangre que tiene encima No es de usted Parece que le jugaron Una mala broma Desamárreme Desamárreme, por favor Unita desgraciado Unita desgraciado Me las vas a pagar Doctor Nadie Nadie se puede enterar de esto ¿De acuerdo? Yo le voy a dar Una buena cantidad de dinero Para asegurar su silencio ¿Estamos de acuerdo? Está bien Pero como usted diga Vamos, no lo hiciste Pero lo pensaste Lo pensaste Emperatriz No lo puedo creer Yo como madre Haría eso por mi hija Y más No sabes cómo Me hubiera encantado Ver la cara de Manuel Al despertar Y sentirse con toda Sombría perdida Bueno Bueno, Manuel Se va a quedar Con los brazos cruzados Tú sabes cómo es Seguramente Seguramente está tramando algo Y se va a querer vengar Entonces lo voy a estar esperando Solamente que Deberías guardar las tijeras Por Dios David ¿Por qué está abierta la puerta? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te hizo esto? A ver, papá Sería muy iluso De mi parte Prensar Que puedes preguntarme Si estoy bien ¿Cómo estás, hijo? Bueno, ya sé Que no estás muerto Si no, ¿para qué preguntar Algo que es obvio? ¿Quién fue? No importa, papá ¿Para qué quieres saber? Evidentemente No va a ser Para mandarle flores Sino para mandar por él Y mañana mismo Meterlo en la cárcel No me digas así Tú eres médico Igual que yo Sabes lo que le hace Alcáncer a una persona Necesito hablar contigo Necesito hablar contigo Marita 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 Ya sabes de lo que te estoy hablando. Ve por ellos. Me vas a pagar. Me vas a pagar. Me vas a pagar. No quiero que nos volvamos a pelear. Tampoco. Aunque bueno, si vamos a acabar así, los pleitos. Pues sí, peleamos todos los días, entonces. No, en serio, yo tampoco quiero pelear. Yo te amo. Yo también. Entonces vamos a quedarnos aquí todo el día. Pues a mí me parece buena idea, pero no se puede. No, no, ¿por qué? Porque tenemos que hacer algo. ¿Qué? Te quiero presentar a mi mamá. ¿Sí? Pues sí. Mira, yo sé que... que si decidiste cambiar los resultados de... de los análisis de mis pruebas... fue porque estabas en una situación desesperada. Quiero suponer, porque el dinero le hace a la gente... sacar lo peor de sí mismo. Pero yo no me quiero ir así. Leonardo, yo... yo tengo cáncer terminal y me voy a morir. Y yo sé, yo lo sé. Que lo que se hizo fue una injusticia. Lo único que quiero es poderme morir. Sabiendo que mi conciencia está tranquila. Sabiendo que soy un médico. Y hay algo más importante que todo eso. por lo menos para mí. Y es... es la integridad. Es el poder mirar a... a mi hijo a los ojos y saber que se siente orgulloso de mí y que aunque yo me muera va a crecer así. Pero son mis hijos los que se van a decepcionar de mí. No. No. Ningún hijo puede decepcionarse de que su padre sea honesto y que acepte los errores. con la conciencia sucia no se puede mirar a los hijos, a los ojos. Te pido por favor, Leonardo. Te lo pido por favor. Que testifiques en... en mi favor. Está bien. Cuenta conmigo. Muchas gracias. Escúchame, ¿sí? Va a ser un placer utilizar toda nuestra fuerza para destruirlo y pisotearlo y hacer respetar nuestro apellido. Porque no se trata de ti, sino de nuestra honra. ¡Claro que se trata de mí, carajo! ¡Siempre se ha tratado de mí! ¡Claro! 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 A ver, Emperatriz. A pesar de que fue gracioso lo que hiciste, porque no te voy a negar, sí fue gracioso, pero estuvo mal. Por Dios, fue muy arriesgado. Te pudo pasar algo. Lo sé, pero en ese momento estaba cegada. Solo pensaba en hacerlo sufrir. Cuando lo tenía ahí frente a mí, quería... No, ya, 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 ya. Tantas... No, no, no tienes que ser tan explícita. Te entiendo lo que querías hacer con las tijeras. Pero precisamente eso es lo que Manuel quiere. Manuel quiere que tú y yo perdamos la cabeza. Así es más fácil para él acabar con nosotros. Es un loco. No es un loco, pero es un tipo inteligente y sabe cómo manipular a la gente. Y, mi amor, nosotros estamos cometiendo el error de caer continuamente en sus provocaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que ser inteligentes. Más inteligentes que él. Usar los recursos legales que tenemos. Ah, ah, ah. Buscar pruebas hasta que se haga justicia. Mientras eso sucede, ¿qué? ¿Esperamos a que nos mate a todos? No, no. Yo tengo una idea mejor. Señor. Siéntate. Sí. ¿Por qué te tardaste, eh? ¿Y que no puedes hacer nada bien? Perdón, señor. Quiero que me busques al mejor grafólogo que encuentres para que falsifique la firma de Esther. Para que firme estos documentos, ¿eh? Mira. Aquí está la firma de este escuencla. Para que lo vea y lo haga de inmediato. Bueno, señor, lo que pasa es que no es tan fácil. Eh, mire, yo, la verdad, esto es demasiado para mí. Yo preferiría no hacerlo. Entiendo, entiendo. Lo que pasa es que no te estoy preguntando si lo quieres hacer o no. Demasiado. Demasiado es estar muerto. No creo que sea eso lo que quieras, ¿verdad? No, señor. Bueno, en cuanto esté todo listo, le llamo. Con permiso. Ahora sí, emperatriz. Ahora sí. Vamos a empezar una guerra de ser. Una vez más vas a perder. No me levantes la voz. Es que no hay otra forma de que me escuches, papá. No hay otra forma en la que dejes de decidir por mí siempre. Siempre te quieres meter y tomar decisiones por mí. Bueno, ya deja de hacer tanto drama. Te espero en la oficina. No voy a ir a la oficina, no. Mejor tómate una semana mientras se te curan los golpes. Pero no entiendes que ya renuncié y no voy a regresar a esa oficina. Pues yo te digo que no acepto tu renuncia y no se hable más del tema. Aquí te traje las cajas. Míralas. Aspirina, demás. Flanax, café, aspirina. y Canestén. Al ganar la licitación tenemos la oportunidad de promocionar estos productos. Coco, ¿ya tienes las propiedades de cada uno? Sí, está todo en la carpeta. A ver. ¿Qué te parece, Alejandro? Me parece perfecto. Pues muy bien, en la tarde nos vemos para armar la estrategia publicitaria. Estoy seguro que va a ser un éxito. Un éxito como todo lo que tú haces. Gracias. Uy, hubieras visto cómo se lució emperatriz en la presentación. Todo salió perfecto en el centro de las miradas. Bueno, hasta flores le mandaron. Caramba. Pues no sabía que te mandaron flores. No me acordaste. Pues me voy a poner un poco celosa. Este, bueno, yo nada más venía a entregar estos productos y me retiro. Permiso. Cierra la puerta. Caramba, te mandaron flores. ¿Qué tal? Ay, yo no sabía. ¿Bonitas las flores? Muy bonitas. De verdad, de celos y otro. Me mandaron flores. ¿Tú qué crees, mi amor? Me darían todos los celos del mundo. Pero tú eres mía, solo mía. No tienes por qué sentir celos. Las flores me las mandó un ángel guardián. Además, me vale la pena aclarar. Tú también eres solo mío y yo también soy muy celosa. Ah, ¿sí? ¿Sí que tan celosa? Mucho. Cuando algo me interesa, defiendo lo que es mío con todo. Por eso le puso un alto a la loca de Kimera. ¿Por qué crees que no se te ha vuelto a acercar? ¡Ay, qué bueno que ya llegaste! Ya, se quedó feliz. Perfecto. Me encanta la escuela. Te preparé un tecito. No, gracias. ¿Tú crees que este sea un buen momento para decírselos a tus hermanas lo de tu papá? Pues es que nunca va a ser un buen momento, tía. Pero tenemos que decírselos, ni modo, tarde o temprano. No, se lo vamos a decir hoy porque además yo prometí no guardar más secretos y ya. Mira. Voy. Voy. ¿Cuánto que es Elena? Te toca comer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que me querías ver con tanta urgencia. ¿Qué pasó? Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Quiero hablar con Esther y contigo. Bueno, Esther ya llegó. No, la estamos esperando. No me contesté, ya le marqué muchísimas veces y no me contesté. Bueno, pues... ¿Quieres un café? No, no, porque me da gruras. Mejor un té. Sí, un té. Un té. O agüita de limón. Ok. Bueno. ¿Qué pasa, Elisa? Es algo grave, ¿verdad? Cuando pones esa cara es que algo... es algo grave, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Órale con la casa de tu mamá. ¿Qué te parece? Pues está como diferente, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que mi mamá es un poco estrambótica. Mira, lo que yo te puedo decir de ella es mucho menos de lo que te vas a dar cuenta cuando la conozcas, porque... Ay, ya, mijo, más. Deja de ponerme nerviosa. No, no, no. Si no, relax. Ahora, si la ves salir con una escopeta, sal corriendo. Ay, tesoro de mi vida, muñeco precioso. Llegaste, te adoro. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te quiero presentar a una amiga. ¿Qué? Esther. Ah, hola. Hola. Qué bonitos ojos tiene. Eres una privilegiada. Que mi hijo se haya fijado en ti, qué bárbara. Oye. Te sacaste la lotería. De plano de veras, te lo juro. ¿Eh? Ay, mi vida, perdóname. Yo tengo que velar por los intereses de mi familia. Sí, por todo lo contrario. Yo me fijé en ella. Este tesoro no se le puede parar al lado cualquier escuinclita, ¿eh? No, no. Oye, ya. Ay, ¿qué fue eso? ¿Andas sola? Ay, mi amigo, el que ya conoces, el que vino a desayunarte a cuernas. Ay, no te preocupes. ¿El grandulón? El grandulón. ¿El grandulón? ¿Podemos comer los cuatros? Es buenísima onda. Armando, aquí está mi querubín con su novia, con tu novio, ¿verdad? Sí. Ay, es una muñeca. Ven, vamos a comer juntos. Enseguida le dijo a Tere que nos preparé unos tacos al pastor. Se me antojan muchísimo. ¿Qué te parece? Por favor, está perfecto. Alejandro, me encanta estar contigo así, felices. No quiero que vuelva a haber malos entendidos entre nosotros, no más. No, yo tampoco, mi mamá. Yo tampoco. Anoche no pude dormir por no haberte dicho lo que pasó con Manuel. Te prometo que nunca voy a volver a ocultarte nada, Alejandro. Pero tampoco quiero que tú me ocultes nada, ¿de acuerdo? Tú lo que quieres es sexo. Aceptalo. Emperatriz, tengo que decirte algo muy importante.